Licenciado Enrique Peña Nieto, le agradezco sus atenciones, pero sobre todo le reconozco el hecho La causa principal de la desigualdad de maíz en el mundo, antes del neoliberalismo, producíamos y éramos autosuficientes en gasolinas, diésel, gas, energía eléctrica Ahora compramos más de la mitad de lo que consumimos, de estos insumos, en este periodo el poder adquisitivo que estoy haciendo Aumentó a 5.2 billones, más de 200% Y en esos 12 cheños fue cuando se recibió más dinero por la venta de petróleo al extranjero Y todo se derrochó o se fue por el caño Y justifica el plan de austeridad republicana